Y ahora permítanme actualizarlos entonces con lo que sabemos hasta ahora sobre el tiroteo que ha tenido lugar en Jerusalén. Una mujer fue asesinada y ocho personas resultaron heridas tras el incidente. Hemos recibido esta información del Servicio de Ambulancias de Israel, que nos informó que al menos siete personas resultaron heridas tras este desafortunado incidente. Y ahora sabemos que también ha fallecido una mujer. La policía que estuvo en el lugar afirma que los dos presuntos atacantes fueron, en sus palabras, neutralizados en el acto. Y en las imágenes en pantalla vemos al Servicio de Ambulancias trabajando específicamente en el lugar donde ocurrió el tiroteo. Junto, por supuesto, a la policía. Asimismo, el tiroteo desafortunadamente tuvo lugar durante la hora pico de la mañana en una de las entradas a Jerusalén. Además testigos afirman que los dos hombres que perpetraron el ataque abrieron fuego cerca de una parada de autobús. Esto es lo último que recibimos. No tenemos muchos más detalles, aparte de la información que recibimos del Servicio de Ambulancias de Israel. Pero como vemos claramente en pantalla, falleció una mujer tras este tiroteo cerca de una parada de autobús. Y repetimos, sabemos que varias personas resultaron heridas tras el incidente, ocho en total. Sin embargo no sabemos por cierto la gravedad del estado de salud de estas personas. Por supuesto, seguiremos con la cobertura de esta noticia a medida que recibamos más información y comunicados del Servicio de Ambulancias de Israel. Por otro lado, quiero destacar que este incidente ocurrió nada más y nada menos que alrededor de una hora luego de que Israel y Jamás acordaran prorrogar el alto el fuego provisoriamente. El